Música más Maribú igual a mafia. Es que ellos, o sea, es impresionante porque yo me volteo un momentico y hacen mil cosas porque ellos son canciones a morir. Entonces, ellos a mis canciones les ponen unos títulos super cursos y dicen que nos vamos a morir de la ternura. Eso es un saludo para qué. Y pues eso sale, en realidad nunca lo he comprado, pero sale de una experiencia de una banda compañera, que una vez de ensayar otro baterista nuevo, y resulta que entonces es como el ensayo en el Facebook, yo no sé, decía, yo más baquetas, más batería, yo no sé que igual magia, pues yo era el... Hombre. Entonces... Sí, realmente Kevin es otro compañero de la banda, entonces él estuvo como tirándome los baticos, pero va muy especial a Kevin, que por supuesto está muy simpacizado con nosotros a través del canal 3D, muy pronto en HD. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos esta música tan bonita, este talento tan bonito, y pues despidámonos con una canción. Bueno, pero a veces quiero darles unos agradecimientos muy especiales a Zabache.